¿Qué pasa con la victoria de la victoria de la victoria de la victoria? Chimuela, chimuelo Chichis caídas Chichis caídas Que se arma, ¿no? Bien, bien, me encanta tu genialidad Cuando conocí a Juan Carlos Escalante Era un comediante mediocre, malísimo Lo que más me gusta de Juan Carlos Escalante Es su constancia ¿No? Ahí está, ¿acabó? Sí, lo que pasa es que para ti es difícil Ubicar un remate porque no tienes ¿Por qué no dices? Va, 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 está bien Mira, ahí estuvo el remate, te ayude El impro, güey La dentadura de Gustavo Proal Es como la versión censurada De ninfomanía Le faltan partes importantes Sí estoy chimuelo, la neta, ¿por qué lo negamos? De tanto chupar pito de famoso Este... Chúpalo bien, güey Lo único más pretencioso que la comedia De Juan Carlos Escalante Es el feminismo de Gloria Rodríguez ¿No? Básicamente Pero es muy bonito Estos chistes, ¿no? Me encanta como Él cree que innova en la comedia Quitándose la camisa Porque es el primer güey Que se quita la camisa en televisión ¿Sí o no? Fuertes aplausos por su originalidad La comedia de Gustavo Proal Es como guía turística Está llena de lugares comunes O sea, solo tiene un tema O sea, su aspecto y ese pedo, ¿no? O sea, su comedia es como el reporte de mortandad del IMSS Todo deriva de la obesidad Una vez me chute el show completo de Juan Carlos Escalante Gracias, gracias Saliendo de ahí Me asaltaron Me pegaron Me violaron Y mientras me violaban Tres cabrones Pensé, por fin mi día mejoró ¿No? O sea, fue Fue muy bonito Muy hermoso La única forma En que Gustavo Al pierda 15 kilos Es que le corten una pierna por diabetes No es chistoso porque es verdad Pero bueno Ya la insulina Juan Carlos Escalante Da clases de stand-up Siguiente chiste Juan Carlos cree que es un genio Para la gente que cree que la marihuana no hace daño Último chiste, último chiste Claro que la marihuana no hace daño, güey La comedia de Gust Proal es como el reporte de mortandad del IMSS Perdón, güey No, no, no Ya tengo el último chiste Perdón Gust Proal tiene el honor De ser un amigo cercano De la superestrella Franco Escamilla Y se nota que es una amistad muy cercana Llena de frases motivadoras De hecho, el otro día Escuché a Franco decirte algo muy hermoso Te dijo Gustavo Trae la troca, puñetas Último chiste, último chiste Es triste, ¿no? Que siendo chofer del señor soy más famoso que tú Este... Lo tomo, lo tomo Juan Carlos Escalantes de Acapulco Lo cual básicamente significa Que el narco no es lo peor que le ha pasado a esta ciudad Señoras y señores El narco El narco, el narco ¿Se ubica en el narco? Dicción, dicción Es que no Donde compras tu... Ya que me llamaron Eso se acabó Muy bien Muchas gracias Apláudales, apláudales, apláudales Por cierto, ya está la carnita Estada, muchachos Ahorita que acabemos Pero antes Queremos saber ¿Quién será el campeón De esta noche De este duelo de comediantes? Díganlo ya Que tengo hambre Estuvo culerísimo Verlos Y oírlos Qué difícil Qué situación Tan apretada Creo Que voy a reservarme Mi voto para el final Adelante Híjole Es que estuvo raro Porque parecía como A ver quién es más genio De la comedia Entonces se enfrascaron Ya en unos chistes Ya más locales Que no entendíamos muchos Porque claramente Nadie los conoce El INSS es el Instituto Mexicano Del Seguro Social No, ya entre ustedes, ¿no? O sea, a mí Qué chingada me importa Si dan clases o no ¿A poco se dan clases Para ser estando pies? Entonces, no sé Yo sí te he dado, güey No sé Tú sí me has dado Pero gratis, papá ¿Pero las clases? Ah, no, no Entendí Otro vez otra cosa Yo le doy la razón Yo me voy Híjole Es que creo que me voy por Juan Carlos Escalante Este Pensé que no sé Pensé que iba a estar Más sanguinario O sea, estuvo mejor la otra Yo me voy por Gloria Rodríguez Ay, sí Este ¡Fuck! Bueno, Regina Gus Proal se llama Ah, perdón Ay, no traje lentes Pero no es lo mismo Ya, ya Ay, perdón Que su escuela es mejor que la tuya No entendí bien Algo así Ok Este Creo que en esta ocasión Es que ya no puedo verte sin camisa Me voy por Gus Proal Qué duro Qué duro Yo escuché al iniciar este duelo La palabra Las dos palabras Puto genio Ya supe quién es uno No sé quién es el otro Es que esperábamos el duelo Dijimos Va a ser muy buen duelo Y pues no Estuvo mejor el otro Sí, sí Yo también me iría por Gloria Es más, voy por Gloria No Ah, qué difícil Pues con tal de que se vuelva a vestir el ganador Es Juan Carlos Escalante Vamos, caballeros El campeón de esta noche Juan Carlos Escalante ¡Adrián! 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 Ato